Gracias a Dios se pudo prevalecer la experiencia, supimos leer la carrera, pegamos el palo en el momento justo y nos escapamos con otro muchacho de Zarate y le dimos los dos tres vueltas rápido para hacer la diferencia y después dimos una última vuelta los dos tranquilos para definir el embalaje y que sea para cualquiera de los dos. Una carrera de unos 30 kilómetros. Sí, una carrera fue cortita, rápida, de 30 kilómetros, bien explosiva, no había que guardarse nada, así que dimos tres vueltas bien, bien, bien a fondo y después dimos una vuelta entre los dos para recuperarnos para el embalaje. En este momento seguramente hay que agradecerle a mucha gente. Sí, sí, le quisiera agradecer a Agnitrán, al barrio Nuevo Horizonte, a mi familia, a Roberto Precioso y al público en general. También estuvo Coqui Daván. ¿Cómo te fue, Coqui? A mí me fue bien, lo que pasa que por ahí falta lo que justo vos le hiciste la pregunta, estuviste perfecto. Vos dijiste un hombre con experiencia, Leo. Y por ahí está la clave del resultado que tuvimos otros corredores. Porque creo que en condiciones deportivas estábamos a la altura de poder haber salido campeón también. Totola, yo, Sergio Romero también, una persona que está en las mismas condiciones, Marina, Sauco, que también hasta último momento podría haber sido el campeón. Y por ahí a mí me faltó leerla más a la carrera. Porque me sentía tan bien que en vez de esperar atacar en el último momento, yo me mandé faltando como 3 kilómetros. Y si bien el resultado dice una cosa, si vos ves la llegada, todos los de mi categoría estamos llegando, no siendo el primero que se nos escapa en la primera vuelta y nadie lo sale a correr porque no lo conocían demasiado. Creíamos que iba a ser un vuelo de una perdiz, que iba a ir a ser corto y lo íbamos a agarrar. No, nos encontramos con alguien que le dio, le dio, fue haciendo diferencia. Nadie lo corrió. Cuando salimos, corre en la última vuelta que lo salía a buscar. Se estira el pelotón. Veníamos 11, llegamos 7 a ese embalaje, digamos, final. Y bueno, el resultado está ahí. El puesto es mentiroso porque podría haber salido segundo o podría haber salido a los 8 o a los 10. Porque en realidad salí sexto, por más que la clasificación diga otra cosa, porque a mí me clasifican mal porque se me da vuelta el número. No toman el número, mi número. Pero yo me enteré el otro día porque no sabía que había pasado nada raro. Yo en realidad llegué sexto. En el pelotón, ya te digo, de 7 que luchamos por el segundo puesto. La experiencia es maravillosa. Estuvimos con los mejores corredores del país. Pueden haber faltado muy poquitos. Y bueno, hay que seguir entrenando como niños porque estamos en la buena senda. Yo creo que los chicos de Nuevo Horizonte, que hay muchos chicos chiquitos, juveniles, tienen que aprovechar la experiencia de Leo. Tienen que aprovechar la constancia de Totola. Tienen que apoyarse en todo lo que les da el Club Nuevo Horizonte. Porque Mariela, te digo, es tremendo. Te llama, te pregunta qué necesita, qué puede ayudarte. Y los chicos saben que cuentan con ella. Entonces, tienen la parte de todo el apoyo logístico, digamos, en la institución. Y tienen el aporte deportivo a través de los que corremos con un poquito más de año en esto.